Bueno, bueno, pues les digo a veces, normalmente siempre hay una configuración, pero bueno, lo bueno es que lo prefiero es la pantalla de guardar, pero bueno, pues les digo a veces, que eran el vector A, el vector B y el vector C. Y cada uno tenía 10 kilómetros, en dirección de 10 en pocas palabras que lo ubicamos en el plano en esta dirección entonces el vector A y el que va a hacer un ángulo aquí con el distinto A entonces aquí era el vector A que iba a ser igual a 10 aquí como ustedes tenían se formaba un triángulo rectángulo esta es la componente A y esta es la componente A entonces vamos acá normalmente sería A en dirección más A en dirección ¿Cierto? y como este es un triángulo rectángulo yo les decía que tienen que aplicar c para la razón es económica por ejemplo para hallar esto se llama la función cuadrada la razón la razón la razón es económica la razón y el ángulo es igual a adecente sobre el procedimiento ¿qué es lo más? entonces en este caso con el casano tenemos que el procedimiento es igual a la adecente cual parece la adecente a el procedimiento que está a este lado entonces el procedimiento es igual a 10 entonces el procedimiento cae es igual a 10 por dos tenemos 45 desde el perspectivo de C si hacemos lo mismo pero en otro lado tenemos que al 10 es igual a 10 por el de 40 esto aprendemos a los clientes como reglas general para que no tengamos casos y en todo el despejo y todas las veces con el despejo siempre puede con la de decir ¿cuál es el que aceptó a la gente? a a por ejemplo puede ser que no puede ser a 10 depende de cómo la forma en el despejo entonces dice tengo el caseto docente que es a x entonces una x multiplicó de esta por el por ¿por qué? porque el por el y se va a ahorrar todo el proceso de pronto va a hacer cuando despejo ¿sí? esto me da un valor de cuánto y estos puntos de 7 y como es para los dos lados lo mismo ¿qué pasa con 45 grados? sea nivel cortero vale lo mismo ¿cierto? tomando los complementarios en el sentido ¿qué quiero decir? eso hago los complementarios aquí en el un record de esto es experto en esto ¿no? una gráfica de un coseno ¿cómo la gráfica del coseno? ¿seguro? 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 uno ¿no? pero va por aquí vamos por acá otra vez ¿listo? pero ¿qué quiere decir que son ángulos complementarios? que siempre si el coseno de este ángulo con este valor siempre me da uno ¿sí? cuando este comienza a crecer este comienza a crecer ¿sí? y cuando este va de cero este va de uno ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasa? que precisamente lo que nosotros vamos a tener es que la suma de estos valores de este más este siempre me va a uno entonces ¿qué es lo que pasa precisamente en 45 grados que es la mitad de los 90 ¿no? que es la mitad que hay acá de cero a 90 grados es la mitad bueno me quedó mal dibujado pero que ese sería 45 grados más o menos ese sería el mismo valor para los dos en pocas palabras eso es lo que me quiere decir esa gráfica entonces aquí el cero y coseno me da exactamente lo mismo siete cero punto cero 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 era un record claro que no tienen ninguno de sobre eso la gráfica del coseno por allá han de una dibujada milimetral hicieron todos los dibujitos pero claro saben que vienen del círculo no sé que el el decía que tomaban café o algo así todavía se los positivos o negativos todo esto pero claro digamos aquí es que lo que pasa cuando yo escribo en forma de versión es que yo no las pago me va a siete puntos de siete en y más siete puntos de dos siete cinco ¿listo? ¿todos niños ahí? ¿todos están ahí? o o ¿por qué? porque están en el segundo por adelante entonces ahí se vienen todas las personas tomaban café ¿saben qué problema? pero es lo más importante que en esta parte el coseno es negativo ¿saben? ¿cuál es el coseno en el eje a? a mí es un parque como que el coseno que yo no lo debajo es este lado es la parte izquierda es en el eje y ¿cierto? que quiere decir el eje x es el mismo y este va negativo ¿saben? esa es una forma otra forma por ahí también es lo siguiente tomar este ángulo que hay acá ¿no? ¿cuánto ángulo o cuánto es el valor hay? 135 grados que tenían 45 y entonces siempre relacionar el eje con el coseno y es esto ax es igual a 10 por coseno de 135 y aj es igual a 10 por el seno de 120 puntos que es lo que pasa que cuando ustedes lo hacen así va a salir de una vez el signo y lo pueden hacer en la calculadora les va el mismo valor pero este de aquí de una vez va a salir menos 7.07 y este de acá 7.35 ¿sí? positivo ¿por qué? porque automáticamente reconocí que 135 pasaron 90 grados ¿y qué pasa con el coseno? ustedes también lo tienen claro el coseno en el segundo cuadrante es negativo ¿sí? entonces como es de 135 el coseno me da negativo entonces de una vez te pone el signo menos el seno en el segundo cuadrante como es positivo ¿cierto? cuando usted hace la gráfica de cero que es así en el segundo cuadrante acá todavía es positivo entonces automáticamente la pone positiva pueden verificar la calculadora va a salir de una tipo y pueden hacerlo con todo digamos si está en el caso cuadrante una vez yo hace desde aquí hasta el contenido de todos los grandes pero esa es la razón por la cual la calculadora lo coloca con el de una reconoción cuadrada ¿sí? por la mejor de hacerlo como ustedes han ya esta es la mejor forma de hacerlo para como ustedes deciden como ustedes no preguntan ¿sabes todo lo que pasa con el vector B? el vector B habíamos dicho que era y que tenía 30 grados con respeto al eje sub entonces lo escribimos de una vez el eje B el eje X ¿cuál ángulo es? ¿el opuesto o el docente? ah pues sí entonces la respuesta es ¿con cero o con coseno? con coseno entonces escribimos la longitud ¿de cuánto es de 20? 20 por coseno de 30 en más 20 por el seno de 30 mejor ¿sí queda claro por qué acaba con esto que no va a ¿sí? ¿seguro? y otro le cae a ¿por qué le puede responder a todo el bien? se le cae la cabeza a no se entran ¿sí? entonces F porque el es el de ese es el restante ¿sí? entonces por eso por otra o cero ¿sí? y este el seno es porque es el ángulo o producto de este ángulo de este ángulo y el oculto va a menos ¿sí? el eje de está en el lado o bueno ¿sí? entonces los valores ¿cuánto es? ¿cuánto es estimado? 17,32 ¿in ? 17,32 y y 10,32 ¿es? 10,32 ok entonces listo y un matriz de todos el vector C ¿cuál es el vector C? ¿el vector C por ejemplo los rectángulos? no solamente está activado entonces esto te de cuenta que tienen 0 y y menos el insinio en la postre se va y aquí si que me hago la suma de esto que me daría el vector resultante A más B más C ¿cuál es el vector A? lo reemplazo acá menos 7.07 en I más 7.07 en J más sumo acá 17.32 en I más 10 en J menos 35 en J 6 con hago esta operación sumo pues 4 I con I pues las sumo otros dos eso me daría 10 punto 25 5 10 10 15 en I y en J me daría menos 25 menos 17 punto 3 no 0 3 ¿o está bien otra vez? ¿sí? ¿sí? Ah 93 ¿sí? listo tengo el I y el J tengo el vector esa fue el vector que el vector resultante pero en ese caso que era un vector que olvidaba pues la mejor baja la verdad llegaba aquí luego se llevó para acá y luego terminaba por la clave aquí entonces el vector y yo me lo dibujo con esto es un buen tema uno cola con cola cabezas en cabezas y me decía ese sería el vector del tratamiento esto comentó aquí es muy bacán ¿cuánto es la distancia de recorrido? 20 ¿y cómo lo estáis probando? 20 ¿qué es la distancia de recorrido? 20 ¿para afirmar menos la distancia? 20 no la distancia de recorrida fue todo el tránsito que él vivió ¿ok? tampoco es la palabra este más este más este se ha recorrido 10 más 20 más 35 se ha recorrido 15 esa fue la distancia de recorrido ¿y cuánto fue el tratamiento? quería saber cuál es la magnitud de este vector ¿ok? porque sería desde aquí hasta acá y como ya tengo el vector simplemente la magnitud de este era lo que yo les explicaba si no recuerdo que les guste el ejemplo si yo tenía esta posición avanzo tres cinco unidades desde acá y luego vuelvo tres cuatro cuatro un dos dos unidades pero la distancia recorrida fue el cinco más tres por tres entonces la magnitud de este para la distancia de este vamos ¿ok? simplemente digamos la distancia de este entonces pongamos el vector vamos le pongamos el nombre el vector de la vez pasado simplemente por el vector en magnitud es igual 10.25 ajá más 17.2 cuando te creo te pongo con el menos ¿por qué no coloco aquí el menos de 17.2 en realidad podría ponerlo y no me había faltado porque como está igual me ha el mismo valor ¿cierto? ¿y cuánto es esto? ¿puedes que ya me hicieron? ¿por qué? ¿no? ah bueno me faltaron las unidades que se hacen todo ¿no? porque es 20 kilómetros ¿sí? 20 kilómetros todos los vectores van a bajar 20 kilómetros ¿no? kilómetros la y todo eso ya no entiendo 20 kilómetros también 20 kilómetros y el 20 también la distancia de esto mío fue el 75 pero el depuramiento de 20 kilómetros ¿quién tiene ahí es claro para todos preguntas ¿nudas? ¿listo? ahí el este siempre tiene como un poquito de la en el pasado de la televisión pero ahí hay ojeando grabar ¿cordó? realmente están mirar se está subiendo a a a yo se los voy a poner cuando tengan la que son para ahí les coloco el link de YouTube o ya tenemos de YouTube o les coloco el link de YouTube para que puedan hacer ¿no? entonces no hay nada de YouTube para ver esto lo que me lo le 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 duro preguntas ¿no? le 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 para caerle un... y es para aquí el otro. Y creo que la gente es el resultado, y ahí está, porque ese es el vector de control. Entonces, ahí vamos a ver. Bueno, tengo acá, ese es el vector de control. Yo comencé en este punto, se ponía en posición inicial, y esta fue en posición clara. Entonces, ¿cómo hago para saber cuánta distancia es de aquí a aquí? Dijo que... y eso es lo que estoy haciendo acá. Este es un cateto, y este se lo toca hacer al cuadrado de la torre. Solamente que físicamente eso se llama la familia. Pero realmente, ¿qué estoy haciendo? Sabiendo cuál es la magnitud del vector que es la verdad. ¿Ves? En el caso de... No sé si me lo puedo decir en el estudio, ¿no te recortamos a la situación de la necesidad de la teoría? Depende de la pregunta. Depende de la teoría. ¿Bien? Sí, claro. Y digamos, si yo les voy a ver las componentes que usted ve ya una vez la compone es una operación. Si les doy a alguno, pues deben descomponerlo para saber cuánto les acaba conmigo. Realmente, la operación se hace por componer, ¿cierto? Escribiendo con el vector y y otro. Sí, ustedes ya están acostumbrados a comprender los vector de ese hijo, porque vamos a dejar otro que tiene esa cosa, no me puede conmigo, pero sí, es una carita. ¿Cero? Entonces, yo me voy a ver o por lo menos, yo creo que he visto si yo me lo había visto. ¿Sí? Entonces, yo me voy a poner este en España por mí. Era otra cosa. Pero ahora ya saben que corresponde a qué significa salir, a qué significa la cosa y por qué está este símbolo allá arriba. ¿Sí? Entonces, vean el símbolo del vector de la mitad. ¿Sí? Y también, ya saben, bueno, hagamos un ejercicio de lo que no hicimos. A ver, vamos a hacer un ejercicio de la mitad. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Está en el lado? ¿Sí? ¿Por qué? 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 Por eso mostraré que tenía estudiado un vector unitario. Entonces, a la gente se enterrará un vector igual a 3,5, menos a 3. Entonces, a la gente se enterrará un vector igual a 3,5, menos a 3,5, menos a 3,5, menos a 3,5. Porque ese ejercicio es preocupado en otro aspecto. Ese lo podemos graficar, pero todavía podemos graficar el C teniendo un poquito de imaginación. Sí, porque para graficarlo realmente nosotros lo tenemos que plasmar en 2D. Es difícil de ver, pero todavía es posible. Pero la forma normal es simplemente siempre imaginarlo en un plano tridimensional. O sea, simplemente es como que, digamos, si yo quiero verlo, digamos que ese sería mi origen. Y aquí, digamos que ese sería el eje X, el eje X, el eje Y, y hacia arriba el eje X. O sea, realmente tiene que haber una rosa, pero con eso no puede ser en cualquier dirección. O sea, digamos, vamos a hacer aquí el eje X, como para que ustedes vean un poco cómo es el eje X. A ver, digamos, si yo quiero hacer el dibujo de ese vector, bueno, primera cosa importante, se les digo yo. El eje X es el eje X, el eje X, y el eje X es el eje X. ¿Puede ser en diferente orden? El orden afecta. Por ejemplo, puede ser aquí Y, X y Z. No. ¿Por qué no? No afecta al orden. No afecta al orden. ¿Qué dicen? ¿Puede ser en diferente orden o no afecta al orden? Realmente sí afecta al orden. ¿Por qué? Porque esto siempre tiene que ser cuidado. Lo que se llama la regla de la mano del eje X. ¿Sí? ¿Y cuál es la regla de la mano del eje X? Es que si yo apunto hacia X, cierro hacia X, el pulgar X se queda apuntando a C. ¿Ok? Entonces yo apunto hacia X, digamos que este esté saliendo del carrero, cierro hacia Y. ¿Sí? Y el pulgar me queda hacia C. Entonces debe ser así. Si yo busco a mí, por ejemplo, pongo aquí X y aquí Y. ¿Sí? Aquí Y aquí X. Entonces digo, X de esta edad. Tienes la mano apuntando hacia Y. Tienes la mano apuntando hacia Y. Tienes la mano apuntando hacia Y. Hacia afuera y cabello, ¿no? ¿Sí? Entonces yo no la puedo cerrar, tengo que tomar la mano apuntando. ¿Sí? Tienes la mano apuntando hacia Y. Y sepa meter hacia abajo. Y ahí cambia. Generalmente eso ustedes lo que elijan todos los días es el sistema que no se dan cuenta. Simplemente la dirección hacia que abren las perillas, la dirección hacia con las puertas, la llave en el baño. ¿Sí? Utilizar aquí al principio la regla de la mano derecha. ¿Sí? 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 Lásicamente hay... Nada que hacer. ¿Sí? ¿Sí? X y Y. ¿Sí? ¿Sí? Yo cuido que los dos no deben hacer una revolución con el dirección de los parámetros. Quizás por los intereses de igualdad. ¿Sí? ¿Sí? Para que no se sientan más discriminados en el mismo. ¿Sí? Entonces tenemos que ir a X, Y, Y, Z. ¿Sí? Digamos. Si queremos regular este vector, sería tres componentes en I. Entonces me queda aquí, digamos, tres. Así. ¿Sí? Luego, tres componentes E5 en J. Entonces sería en Y. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta el momento, el vector baja en 4. En 4. En 4. En 4. En 4. En 5. Entonces sería el vector pilo, pilo a Luis. Bajarlo ahora. De ese punto. Uno mía. Que está en menos. ¿Sí? Sí. Es que se ha dicho, en las tres componentes. Pues lo que digo. Es que comienza aquí. Y voy a traer con algo acá. Pues digamos como que todavía se puede. Pero realmente es complicado. digamos, como si no quieren entenderlo un poquito mejor, es como armarte espacialmente su cajita para poder entenderlo. Es que realmente hay una cajita que está pulmando hacia abajo y sea un poquito concluyente, ¿sí? Por eso digo, porque trabajamos dentro de las marcas dos. Pero bueno, digamos que esto es lo que nos interesa, esto tal vez como una filtración. Realmente, los años no los voy a poner, es un tema que creo, que me hayan ejercicio, más que solamente el otro. Y ahora, esto se los coloco, vamos a tener que hacer la gráfica de 9% ¿sí? Digamos, este director, antes de descripción, ¿cómo lo calculo el vector unitario? Todos los sectores de la iglesia tienen un vector unitario en un ciudadano. Es decir, un vector igual a ese, pero en magnitud, uno. Esta es la condición de unitario. La magnitud sea uno. Entonces, ¿cómo digo este vector unitario en un vector unitario? ¿Cómo podemos concluir todo este unitario en unitario? ¿Cuál era la favorita que se nos da aquí por acá? Sí. ¿El vector unitario en unitario? ¿El vector unitario en unitario? ¿El vector unitario en unitario? Ah, exactamente. ¿El vector unitario? ¿Magnitud o valor por los últimos millones? ¿Esto puede ser el valor de unitario en unitario en unitario? ¿Esto puede ser el vector A? ¿Y lo divide con el magnitud o tiene el vector unitario? ¿Esto es el primero? ¿El vector A ya lo tenemos? Pues vamos a calcular cuál es la magnitud del vector A. ¿La magnitud del vector A? ¿Cómo? ¿Algo para calcular la magnitud del vector? ¿Tenemos que preguntar esto a mí? ¿Aplicando qué? Ah, claro. ¿Pitágoras, cierto? Entonces, es aplicar pitágoras, saber cuál es la magnitud de cada una de las componentes al cuadrado. Y al final saco raíz. Entonces me queda 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Raíz de eso. Entonces me quedaría 9 más 25 más 1. Eso es igual a raíz de 35. ¿Cierto? Pero, ¿cómo queda salido? Entonces ya tenemos el vector. Tenemos su magnitud. Entonces, ¿qué quiere decir? El vector unitario es igual a 3 más 5 voltas menos calos dividido sobre raíz de 35. ¿Qué quiere decir esto? Esto es igual a 3 sobre raíz de 35 en 1 más 5 sobre raíz de 35 en J más o más menos 1 dividido por raíz de 35 en J. Y este aquí es el vector unitario. Por eso, y ahí la razón de este símbolo. ¿Cómo yo verifico que es un vector unitario? ¿Cuál es la condición del vector unitario? Entonces, yo hago la magnitud de este vector y me debe dar 1. Te lo doy la tarea para que lo vea. ¿Cómo calcula la magnitud de este vector? Le da al cuadrado cada componente y saca en raíz. Es donde debe dar 1. Entonces, verifiquen que efectivamente ese vector unitario asociado al vector A. ¿Qué les digo el vector unitario? Porque es lo mismo que el vector unitario. Cataje en el vector unitario y verifiquen que efectivamente sea unitario. Entonces, todos los vectores tienen un vector unitario asociado. El vector unitario I, el vector unitario J, el vector unitario K, los dos más populares porque son los que se llama carceteño. De eso escribimos todo nuestro rey. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Cómo lo rey? ¿No? Bueno. ¿Qué sigue después de la suma? ¿Vale? Pero digamos que la resta ya es como lo mismo. ¿Cómo se hace ejercicio de suma de resta aquí? Es como lo rey. ¿Entonces qué sigue después de la suma de la roca? La multiplicación de aves puestas. ¿Cómo multiplicamos esto de aves puestas? ¿Y la contra? ¿Y la contra? ¿Y la contra? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Tiene razón, pero la mitad de la pena. Porque eso es algo que se llama producto escalar. ¿Sí? O sea, la multiplicación tiene todo tipo de multiplicación. La multiplicación, el producto escalar y el producto vectorial. ¿Y el producto punto? ¿O el producto cruz? Ya se lo voy a explicar. Ya se lo voy a explicar. Vamos a escribir acá. Producto escalar. O entre comillas, entre paréntesis. Producto. ¿Sí? ¿Sí? Esta es como... Cuidado. ¿Puedo me explicar aquí como avanzando un poquito más de lo siguiente? Yo creo que hoy es el punto de... Porque ya dejábamos esta primera fase... Por lo menos una revista, su posición de vector, su dirección, todo esto. Para que vayan a sentirla un... Para que vayan repasando este tema. Pero este ya entra en... El segundo también. ¿Sí? A poco. No, 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 no. Si, es una dinámica de los posibles en los precios. No digo que el periodo va a ser más... 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 Importante de ellos. ¿Cómo van a ir en este teh... No hay un problema, pero... Vamos a ir con... ¿Qué? Ah... Yo soy un poco. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Yo generalmente necesito la medida de la certificación, primero por el saneamiento y luego por el desarrollo. Para mí el planteamiento va a ganar. Si ustedes plantean bien el ejercicio, por lo menos entienden dos líneas de los entrenamientos, entonces la mitad y la otra mitad ya se desarrolla y es la matemática, ¿no? En pocas palabras. Entonces, siempre le llevo ahí como esa... Tanto de la idea de salud. Pero bueno, vamos a ver aquí rápidamente cómo aprovechar estos últimos minutos que me he hecho. Ok. Se representa como A. Esto es un poco aburrido porque es como la parte normal. Pero voy a avanzarlo porque la siguiente es la matemática. A punto B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por expresión del ángulo. Donde el ángulo... Donde el ángulo... Donde el ángulo... Donde el ángulo... Bueno, aquí se cumplen las propiedades entre muchas, ¿no? No quiere decir que era la única y este cuando hablamos de propiedades hablamos de qué propiedades se cortan las propiedades ¿Cuál propiedades? Las propiedades se llamamos distributivas, asociativas conmutativas, propiedad unitaria entonces aquí también se cumplen las propiedades pero no se lo describen porque es una documentación no se lo describen uno se dice cuatro niños que se dice ¿por qué no está aquí? ¿no está aquí? ¿no está aquí? ¿no está aquí escribiendo? digo, aquí se va a salir cuando se lo toma aquí se va a subir y lo rato pero si no vengo un tipo de propiedades uno ve las cosas pero no las entiende hasta que no las sube ¿sí? pero entonces aquí las propiedades que nos interesa es la siguiente y es que los vectores que son paralelos ¿qué es lo que son paralelos? ¿no? ¿no? los vectores paralelos que van en la misma dirección son iguales a uno ¿cuál es el ángulo entre los vectores paralelos? ¿cuántos? ¿180? sí ¿cuál es el ángulo de los vectores? ¿cuál es el ángulo de los vectores? no hay ángulo de la misma dirección ¿la misma dirección de todos? ¿no? ¿el medio de los vectores? 180 sería si va en direcciones exactamente comparadas uno va allá y otro va allá entonces ahí tienen los vectores ¿sí? pero ¿sí? el ángulo de ellos es de cero y con cero ¿cuánto vale? el grupo uno, ¿cierto? tiene que a uno y la magnitud del cero no está en cuanto a uno uno tiene que a uno por uno por uno el resultado final termina siendo uno ¿sí? ya se aplicamos la definición del producto público entonces la vamos a poner así ponerlo como un ejemplo ¿sí? y punto i es igual a la magnitud de i por la magnitud de i por el coseno del ángulo de este que es cero ¿sí? es esto lo que les digo ¿sí? la magnitud del vector en el coseno del ángulo de este porque está la definición del vector brutal la magnitud del vector brutal es uno y acá coseno del ángulo de este es uno es lo que me queda uno ¿sí? y pasa lo mismo con i y punto i y cosa punto cosa y pasa un punto ¿sí? y un señal es muy interesante ¿cómo se llama esto? ¿producto qué? es para ¿qué significa que es para es para exactamente fíjense aquí yo tengo operaciones entre g y el resultado g con el cabal ¿sí? esto es la parte fundamental del producto escalar que el resultado es un escalar esto no se hace en un vector con el resultado de ¿sí? y la otra importante es la siguiente ¿sí? son las dos importantes entre las demás que cumple el distributivo la perspectiva el orden de los factores del producto todo es i punto j es igual a j punto k que es igual a k punto i que es lo mismo de j punto i bueno ¿sí? y eso es igual a k ¿por qué creen ustedes? vamos a hacerlo con el inscrito por ejemplo vamos a tomar el primero y punto ojo acá ¿cuánto es el ángulo de tres operaciones? cero ¿por qué? me lo voy y corteño 90 ¿sí? corteño 90 cero o uno no yo no hay tan y no ¿sí? no que me ponga uno y pongo cero ¿cuál sería? sería la magnitud de i por la magnitud de j por el coseno de 90 pero el coseno de 90 vale cero y si esto va a cero todo es la operación vale cero o el siguiente dos vectores perpendiculares ¿sí? de 90 grados todos los vectores que están perpendiculares el producto justo me va a cero ¿sí? y ustedes bueno dirán hasta este punto esto que realmente ustedes lo ven y lo han visto toda la vida ¿sí? digamos ¿sí recuerdan el igual el trabajo? aparte con distante ¿cierto? ¿cierto? que hacían así trabajo y le ponían una W es igual a la puerta o desde el caer ¿ustedes lo recuerdan? ¿sí? ¿pero qué es lo que pasa? la puerta que es un vector vector ¿el desplazamiento qué? un vector los dos son vectores o sea realmente esto es un producto único entre los dos digamos los que llegaron más lejos no avanzaron más en el colegio y le decían ¿es igual la puerta por distancia o por el cortejo de la manera ¿qué le recuerdan hasta ahí? ¿por qué? porque le estaban dando este ejemplo ¿sí? ¿sí? de ahí viene esa forma y por eso le cortan el ángulo ¿y qué quiere decir eso físicamente? ¿sí? vamos a aplicarlo aquí vamos a seguir abajo vamos a aplicarle una puerta la puerta ¿en qué dirección va? y va en la dirección del desplazamiento ¿qué quiere decir? hacia arriba el desplazamiento me va a apujar hacia allá de la puerta me va a apujar hacia allá en la misma dirección fuerza y va a ir el desplazamiento ángulo entre ellos cero entonces me queda simplemente como la magnitud de ellos si ustedes me van a hacer fuerza por distancia eso es lo que hubiera hecho es más le ponían un paréntesis fuerza por distancia listo eso es lo que yo decía pero la realidad es que uno nunca aplica la puerta y entra en la dirección o sea digamos de nuevo de la cara ahí para ver lo aplico a la puerta de la puerta la puerta a la puerta no la estoy aplicando en el área tiene un ángulo con esta dirección eso lo aplico hacia allá y lo hagas que quiere decir que yo tengo una puerta y el desplazamiento es el desplazamiento y mi fuerza es la tierra esto tiene un ángulo ese ángulo realmente es la que lo está haciendo el rectilio de la puerta ¿cuál es la que realmente está haciendo? la componente de la puerta que va en esta dirección es la que me está haciendo el trabajo ¿ok? entonces únicamente esta parte de aquí es la componente adyacente y esa es la razón por la cual es un coseno porque el coseno está relacionado con el ángulo ¿qué? a la gente es el desplazamiento de trabajo ¿qué pasa si yo aplico una puerta perpendicular? quiero moverlo a llegar y si yo aplico una puerta perpendicular ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? hasta ahora ya va ya hay una puerta perpendicular ¿qué va a pasar? no hay acabado ¿se ve? no hay no hay acabado no hay acabado no hay acabado la puerta y el también no hay acabado de ir no hay acabado ¿qué es? y esta es la razón física de esto estamos acá es decir todo esto tiene un sentido y tenemos dentro de lo que puede ser que está bien y haciendo que se aplica corriendo esa es la realidad ¿cómo se opera a la puerta que nos sentamos a la puerta que nos sentamos la puerta ya no hay ¿qué? 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 aquí ¿qué? las 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 esas las 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 Ahora el producto junto al producto, pero primero que tenemos que hacer, distributivo. Este por este, este por este, este por este. Y luego este por este, este por este, cada uno, ajusta el distributivo y luego hace una operación. Y con I, y con POTA, y con K. Este por este, y a lo que está, al final va a ser un proceso difícil. O sea, al final va a ser componentes. A componer. Pero esta es la razón. Le decía, estas componentes son por su licencia de la imagen interior. Y las que se hace para ellos, por lo mismo. Bueno, en este caso, y tenemos con esto, y por último nos gustaría decirles, ¿Qué unidad en este trabajo? No, 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 no. La energía, ¿cierto? Y la energía es ¿qué? ¿Escalar o lo subiendo? ¿Escalar? Escalar, ¿cierto? Y la energía no tiene dirección. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pues acordarás el resultado de aquí. ¿Es un qué? Pues es un escalón. Porque esto viene de un producto de escalón. ¿Cierto? no tiene dirección porque viene no está pero y y y y y y y